Hola gente, ¿cómo estáis? Soy Charlie Taylor y estoy aquí para hablaros de Revolución de Humanidad una canción que he compuesto junto a Señor Positivo para el sello The Beats Lovers Corporation y que es un regalo para toda esa gente que seguís trabajando y que seguís luchando para que salgamos todos de esta historia lo antes posible también va dedicada a toda la gente que se está portando bien y que se está quedando en sus casas, que está haciendo lo que toca que es lo que tenemos que hacer todos en estos momentos os animo a que nos etiquetéis con hashtag Revolución Humanidad si os animáis a cantarla, a bailarla o a hacer el tonto en casa y nada, esperemos que os guste, le hemos puesto mucho amor y mucho cariño así que nada, Revolución de Humanidad Cada pequeño esfuerzo es un paso más y cada gesto una muestra de humildad tenéis la fuerza y afrontáis la situación corriendo el riesgo conquistando nuestro amor conquistando nuestro amor derrotando todo el miedo se apodera la libertad vivamos juntos un sueño Revolución de Humanidad Revolución de Humanidad Empieza un nuevo día una nueva oportunidad para que muestres lo mejor que puede estar el mal rollo es algo que se puede evitar trabajando unidos nada, nada nos puede parar nada, nada nos puede parar nada, nada, nada nos puede parar derrotando todo el miedo se apodera la libertad se apodera la libertad vivamos juntos un sueño Revolución de Humanidad 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 Derrotando todo el miedo Se apodera la libertad Vivamos juntos un sueño Revolución de humanidad Revolución de humanidad Como si fuera un sueño Derrotando todo el miedo Se apodera la libertad Vivamos juntos un sueño Revolución de humanidad 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 Revolución de humanidad